la batalla de tanques, no juegue nunca boludo yo tampoco soy un mono en mi puta vida vi que era para el clan y digo vamos a hacer una siempre te pringo a hacer cosas nuevas vamos a tener un ataque lo si mi primera vez igual que vos bueno soy virgen de la batalla de tanques novatos totales novatos totales y ahora que onda en el lugar de violeta habrá que tirarse me imagino eran dos setero cafetería quien elijo yo elijo vos que se yo vamos a ir que huevo la verdad no tengo ni idea ya te digo yo te peco te lo juro no tengo ni la menor idea no tengo ni la menor idea de que onda hay armas hay de todo igual eh no se pero no se viste si te sirve esto que se yo se me esta tirando la verdad no se como ya te digo hay chaleco 3 por todos lados boludo acá pero si te vas a pelear con tanques yo agarré uno yo digo pero yo agarré un sniper antitanque mirá no se como loco la verdad me cayó uno al lado es donde te cae una cuteada viste no se se cuando dicen que hace el pelotudo este ahora si amigo no se como sera esto che acercate al diego entonces aqui hay un caso violeta que no se que mierda es no no sé todavía qué es lo violeta eso que supuestamente acá que es como una cosa expendedora, boludo, qué mierda a ver, no sé, boludo, vamos a ver toca para equipar chasis ¿dónde estás? motor ligero chasis pesado a ver no, no entiendo nada, boludo hay que ver una máquina expendedora donde está violeta, viste pero no sé, boludo, qué cómo mierda 3 de 3 tocan para equipar no sé, yo toqué ¿será que tenés que juntar cosas para eso? tocan para equipar, yo equipé no sé qué carajo hice pero bueno, toqué para equipar ves el que está disponible, 2 de 3 un chasis de humo táctico equipar, motor ligero blindaje ligero, toca para equipar ¿ya lo adquirí, papi? adquirí todo, voy a la mochila y hago chasis pesado pero no sé qué mierda es, boludo habrá que agarrar un tanque qué sé yo, boludo no sé, boludo compré cosas y no entiendo nada ¿y dónde están los otros changos, boludo? que juegan con nosotros que fueron a mierda no sé qué hicieron ah, bueno uno está en cafetería de Tranquil House no sé, loco bueno, ves esas cosas ya no me parece una boludez estoy como anchoa en Pastafrola te he perdido te tiro la grande la disco, papi y yo hojaldre sí, acá escucha la musiquita sí bueno, ves, ves tiene un saludo la vida habrá que agarrar tanques la verdad no sé, boludo aquí es la confusión, señores en plena confusión tiro una el mono ahí viene más perdido que yo vamos, momento no, estoy patricky no sé qué hay que hacer, boludo algo con los tanques evidentemente acabo de encontrar un chaleco esa, esa buenarda vale sí, he hecho el encontré por todos lados boludo pero vení, vamos a agarrar este también y vamos a algún lado a ver qué, qué, qué a ver qué pasa a ver si nos matan matamos a alguien a ver qué carajo está pasando bueno, a ver dónde estás allá vamos a otra tienda, ¿no? a ver qué pasa y vamos a ver qué, qué andan la verdad que andan y tenemos la granja que peligro y el puerto allá, acá hay algo oh, ¿lo viste? sí mirá, 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 mirá mirá, mirá, mirá guarda guarda, eh, que está ese gil no, 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 no no, no 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 ya está, ya viste cuando no entendés nada peor que los zombies si, 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 una locura caído pero no eliminado encima, encima de estos pasajeros yo no sé si acá hay que hacer cada uno la suya, no sé cómo no sé, pero hay que ir mira acá en la caja, vamos acá que sea lo que hay de ahí no, 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 a ver, qué va ahí ya tiene un tanque que voy a decir encima se me pila, boludo la concha de tu madre me maté otra vez mismo, boludo vamos a salir de la concha está la hora, boludo las porongas no sé ni qué carajo hay que hacer, boludo no hay, no hay, no hay pero qué onda, salimos? Otra vez Si, vamos a salir a la mierda Si no sabemos ni que carajo hay que hacer Bueno, salgamos va Hemos huido como cobardes De las primeras batallas de tanques Eh, bueno Pero es lo que hay, es lo que hay Gracias